Hola, a continuación conoceremos la asignatura evaluación y fiscalización ambiental. Es una asignatura electiva de especialidad, se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, tiene como requisito haber aprobado 140 créditos, desarrolla a nivel logrado la competencia transversal medio ambiente y sostenibilidad y la competencia específica análisis de problemas. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar los factores determinantes en el proceso de fiscalización ambiental. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de construir y aplicar instrumentos de gestión ambiental en el proceso de fiscalización ambiental ante el órgano competente. Te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!